Al penal San Sebastián Barones fue enviado el diputado suplente del Movimiento al Socialismo, Eugenio Quispe, acusado de violación sexual contra una menor de 14 años de edad en dos ocasiones. Se ha determinado la detención preventiva del imputado como la medida más idónea para cuidar los bienes del proceso, el derecho de acceso a la justicia de la víctima. El acusado llegó al promedio a las 6 de la tarde del pasado sábado con resguardo policial. A su ingreso el imputado aseguraba ser inocente. ¿Diputado, cómo se declara? Soy inocente. El juicio fue reservado, duró al menos 6 horas. La juez determinó esta acción tras tener muchas pruebas en contra de la autoridad. Hemos presentado elementos de convicción suficientes que han hecho fe en la autoridad jurisdiccional de la presunta participación del imputado y la existencia del ilícito de violación. En puertas del juzgado del municipio de Quillacoyo, familiares de la autoridad se encontraban resguardando el resultado. La esposa aseguraba que las denuncias eran simplemente calumnias. Tiene que aclararse y tienen que dar pruebas a mi marido. Mi marido es inocente. Y jamás no ha violado a nadie.